Vamos a empezar. Los perros son diferentes, ¿sí? Cada perro es distinto, cada perro tiene un comportamiento diferente, así como ustedes. Y uno es más alegre, a otro le gusta más el fútbol, a otro le gusta más el básquet. Entonces igual los perros tienen una personalidad, que yo le digo perronalidad, diferente. Entonces nosotros, en el caso de ustedes, los niños, es muy importante que entiendan que nunca debemos acercarnos a un perro que no conocemos sin primero preguntar a quien está con el perro, si el perro es agresivo o no. Eso es lo primero. O sea, yo no debo ir a tocar un perro de buenas a primeras si no lo conozco. ¿Ok? Segundo, cuando nos encontramos con un perro que no nos conoce y que no conocemos nosotros, no lo miramos a los ojos. Cuando miramos un perro a los ojos, para ellos, dentro del lenguaje de los perros, porque ellos tienen un lenguaje, ellos no hablan. Ladran, gimen y tienen una serie de lenguaje a través del cuerpo, ¿sí? Se llama más exactamente lenguaje corporal. Si tú te quedas mirando un perro directo a los ojos, un perro que no es, es como si lo estuvieras retando, como si lo estuvieras desafiando, como si lo estuvieras invitando a pelear. ¿Sí? Así como cuando de pronto dos compañeritos van a pelear en el colegio y se quedan mirando y empiezan a empujarse, es lo mismo si yo me quedo mirando un perro extraño. Entonces, cuando un perro extraño viene hacia mí, yo no lo conozco, lo primero que hago es que...